SWORD ART ONLINE CAPÍTULO 3 Un sonido titilante como el de una campana o tal vez el de una campana de advertencia sonó fuertemente, haciendo que Klein y yo saltáramos de la sorpresa. ¿Ah? ¿Qué es esto? Gritamos al mismo tiempo y nos miramos, nuestros ojos muy abiertos. Ambos, Klein y yo, estábamos inversos en una columna de tenue luz azul. Más allá del velo azul, las llanuras de mi visión se hacían cada vez más borrosas. He experimentado esto un par de veces durante el tiempo de prueba beta. Esto era un teletransporte, iniciado por un artículo. No tenía el artículo previamente necesario, ni había gritado el comando adecuado. ¿Los operadores o los administradores iniciaron el teletransporte de forma forzada? Si es así, ¿por qué ni siquiera nos informaron? Mientras mis pensamientos se aceleraron, la luz alrededor mío se impulsó más fuerte y la oscuridad se apoderó de mí. Al despernecerse la luz azul, mis alrededores se volvieron visibles de nuevo. Sin embargo, ya no eran las llanuras iluminadas por la puesta del sol. Una gran calle empedrada, calles medievales rodeadas por farolas hacia arriba y un palacio que irradiaba una luz siniestra a bastante distancia. Esto era el punto de inicio, la plaza central de la ciudad de inicio. Miré a Klein, quien tenía la boca muy abierta. Entonces, sentimos a la multitud de gente que nos rodeaba a ambos. Mirando al montón de personas, sensacionalmente hermosas, con una variedad de equipamiento y diferentes colores de cabello, ellos eran, sin duda, otros jugadores como yo. Había unas cuantas miles, o mejor dicho, diez mil personas aquí. Era como si todos los que hubiesen iniciado sesión justo hasta ahora hubieran sido transportados a la fuerza a la mitad de la plaza. Por unos segundos, todos miramos simplemente a los alrededores sin decir una palabra. Entonces, unos pocos balbuceos y cuchicheos pudieron ser escuchados por aquí y por allá. Empezó a ser más fuerte. ¿Qué está pasando? ¿Podemos cerrar sesión ahora? ¿No pueden ocuparse de esto rápido, por favor? Comentarios como estos podían ser escuchados de vez en cuando. Cuando los jugadores empezaron a enojarse más y más, gritos como ¡Es una broma! ¡Váyanse al infierno, GMS! Podían ser escuchados. Entonces, repentinamente, alguien alzó la voz por encima de todos y gritó ¡Ah! ¡Miren! ¡Arriba! Klein y yo casi inmediatamente volvimos nuestros ojos hacia arriba y miramos. Ahí presenciamos algo extraño. La superficie inferior del segundo piso, 100 metros arriba en el aire, se estaba formando una gran cruz roja. Cuando vi detenidamente, me pude dar cuenta que estaban hechos de dos frases que se entrecruzaban la una con la otra. La palabra que estaba escrita en rojo era, alerta, y la otra palabra, anuncio del sistema. Me sorprendí por unos instantes, pero entonces pensé, ¡Oh! El operador va a empezar a informarnos ahora, seguramente. Y relajé mis ojos un poquito. Las sabladurías pararon en la plaza y podía sentir que todos esperaban oír qué iba a ser dicho. Sin embargo, lo siguiente en ocurrir no era lo que me esperaba. Desde el medio del diseño, un líquido similar a la sangre empezó a emanar hacia abajo lentamente. Bajó a una velocidad que casi enfatizaba cuán viscoso era. Pero no cayó. En vez de eso, empezó a transformarse en otra forma. Lo que apareció fue un hombre de 20 metros de alto, cubierto con una túnica con capucha. No, eso no es del todo correcto. Desde donde mirábamos, podíamos ver con facilidad dentro de la capucha. No había ningún rostro. Estaba absolutamente vacío. Podíamos ver claramente la ropa interior y el bordado desde dentro de la capucha. Era lo mismo dentro de la túnica. Todo lo que podíamos ver por dentro de los bordes de las mangas eran sombras. He visto la misma túnica antes. Estas eran las ropas que habían usado siempre los empleados de Agas, quienes habían trabajado como administradores durante la prueba beta. Pero en ese entonces, los administradores varones habían tenido una cara como la de un viejo hechicero, con una gran barba. Y las mujeres habían tenido un avatar de una chica con gafas. Debieron usar la túnica debido a la falta del tiempo para preparar un avatar adecuado. Pero el espacio vacío en la capucha me dio una inexplicable sensación de ansiedad. Los innumerables jugadores alrededor mío debieron sentir lo mismo. ¿Ese es un administrador? ¿Por qué no tiene rostro? Numerosos cuchicheos como este podían ser escuchados. Entonces, la mano derecha de la túnica gigante se movió como si lo silenciara. Un guante de un blanco inmaculado apareció de los pliegues de la manga larga. Pero esta manga, como en el resto de la túnica, no estaba conectada a ningún tipo de cuerpo. Entonces, el brazo izquierdo se levantó lentamente hacia arriba. Luego, con sus dos guantes vacíos, se extendieron enfrente de diez mil jugadores. Entonces, la persona sin rostro abrió su boca. No, se sintió como si lo hiciera. Y una calmada voz de un hombre resonó en las alturas. En el cielo. Jugadores, bienvenidos sean todos ustedes a mi mundo. No lo pude entender de inmediato. ¿Mi mundo? Si esta túnica roja fuera un administrador, ciertamente tendría poderes omnipotentes en este mundo. Lo que le permitiría cambiar el mundo a su antojo. Pero, ¿por qué lo estaba señalando ahora? Klein y yo nos miramos el uno al otro, sin habla. La anónima túnica roja bajó sus dos brazos y continuó hablando. Mi nombre es Callaba Akihito. En este mismo instante, soy la única persona que puede controlar este mundo. ¿Qué? Mi avatar se puso rígido del shock y su garganta. Y tal vez mi cuello en el mundo real también. Dejó de funcionar por un segundo. Callaba Akihito. Conocí este nombre. No había forma de que no lo hiciera. Esta persona era un tanto diseñador de videojuegos como un genio en el campo de la física cuántica. Era el único responsable de levantar a Agas. La cual, incluso unos pocos años atrás, era de las muchas pequeñas compañías. En una de las compañías líderes en su campo. Él también era el director de desarrollo de Sao y al mismo tiempo el diseñador del Nerve Gear. Un jugador de corazón respetaba a Callaba profundamente. Compraba todas las revistas en las que aparecía y yo ya había leído sus pocas entrevistas hasta que casi me las sabía todas de memoria en mi corazón. Casi podía verlo en sus guardapolvos blancos, que siempre había usado, solo al escuchar su voz. Pero él había estado siempre detrás de escena, negando ser expuesto por los medios. Él nunca ni siquiera había sido un administrador. Entonces, ¿por qué estaba haciendo algo como esto? Forcé mi mente a que comenzara a funcionar nuevamente para darle un sentido a la situación. Pero las palabras que salieron de la capucha vacía casi parecieron mofarse de mis esfuerzos por entender. Creo que la mayoría de ustedes ha descubierto el hecho de que el botón para cerrar sesión ha desaparecido del menú principal. Esto no es un error. Es parte del sistema de Sword Art Online. ¿Una parte del sistema? Klein murmuró. Su voz quebradiza. El anuncio continuó en voz baja, como si fuera para cubrir el sonido. Hasta que no lleguen a la cumbre de este castillo, no pueden cerrar sesión por voluntad propia. ¿Este castillo? No pude entender esta frase al principio. No hay ningún castillo en la ciudad de inicio. Entonces, lo siguiente que dijo Callaba hizo desaparecer mi confusión. También, la suspensión o el desmantelamiento del NerveGear desde el exterior está estrictamente prohibido. Si se intenta alguna de estas cosas, los sensores de señales en su NerveGear emitirán un fuerte pulso electromagnético, destruyendo sus cerebros y deteniendo todas funciones vitales. Klein y yo nos contemplamos mutuamente por unos segundos en shock. Era como si mi mente se negara a creer lo que recién había dicho. Pero la corta declaración de Callaba atravesó mi cuerpo con una velocidad que era a la vez dura y densa. ¿Destruir nuestros cerebros? ¿En otras palabras, matarnos? Cualquier usuario que apagara el NerveGear o desbloqueara el cierre y se lo sacara sería asesinado. Eso era lo que Callaba recién había dicho. La gente en la multitud comenzó a murmurar, pero no había ninguno que gritara o hubiera entrado en pánico. Era más bien que todos. Como yo, aún no podía comprenderlo o lo negaban. Klein levantó su mano derecha y trató de agarrar el arnés que estaría situado allí en el mundo real. Mientras lo hacía, dejó salir una risa seca y empezó a hablar. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Se le ha subido la cabeza? No está diciendo algo que tenga sentido. El NerveGear... Esto es solo un juego. Destruir nuestros cerebros, ¿cómo va a ser eso? O sea... ¿Verdad? Grito. Su voz se quebró en el último grito. Klein se quedó mirándome. Pero no pude sentir con la cabeza. Los infinitos sensores de señales en el caso que el NerveGear emitían pequeños pulsos en electromagnéticos. Para enviar señales virtuales a nuestro cerebro. Ellos pudieron haberlo llamado la última nueva tecnología de punta. Pero la teoría básica era la misma que cierto electrodoméstico que había usado por los años 40 en Japón. El microondas. Si hubiera suficiente rendimiento, era posible que el NerveGear hiciera vibrar las partículas de agua en nuestros cerebros y que los filiera con el calor de la fricción. Pero... Teóricamente es posible. Pero... Él debe estar fanfarroneando. Porque si tiramos el enchufe del NerveGear, no hay forma de que pueda emitir un pulso así de fuerte. A menos que haya una especie de batería con gran capacidad de almacenamiento adentro. Klein ya había adivinado la razón por la cual dejé de hablar. El 30% del peso del NerveGear es la batería. Pero esto es una total locura. ¿Qué pasa si hay un corte de energía repentino o algo? No será nuestra culpa. No será nuestra culpa. Callaba empezó a explicar como si hubiera escuchado lo que había gritado Klein. Para ser un poco más específico. ¿Alejarse de una fuerte externa de electricidad por 10 minutos, estar fuera del sistema por más de dos horas o cualquier intento de desbloquear, desmantelar o destruir el NerveGear? Si cualquiera de estas condiciones se entrecruza, la secuencia de destrucción cerebral se iniciará. Estas condiciones han sido presentadas al gobierno y el público a través de los medios masivos de comunicación en el mundo exterior. Ha habido varios casos en los que los familiares o amigos, ignorando las advertencias, trataron de deshacerse a la fuerza del NerveGear. El resultado... Una voz metálica tomó una respiración rápida. Lamentablemente, 213 jugadores han salido de este juego y del mundo real para siempre. Un gran y agudo grito fue escuchado, pero la mayoría de los jugadores no podía creerlo, o se negaban a creer lo que se les había dicho, y se quedaron simplemente parados con la boca abierta, o con una sonrisa retorcida en sus rostros. Mi cabeza trató de negar lo que Callao había dicho, pero mi cuerpo los traicionó, y mis rodillas comenzaron a temblar violentamente. Caminé hacia atrás, tambalándome. Unos pocos pasos en mis débiles rodillos y me desagilé para no caerme. Klein cayó, de espaldas. Su expresión exánime. 213 jugadores, ya han... Esta frase retumbó una y otra vez en mi cabeza. Si lo que dijo Callao es verdad, ¿más de 200 personas han muerto hasta ahora? Entre ellos podría haber habido probadores beta como yo. Incluso, haber conocido algunos de sus pseudónimos y avatares. A estas personas se les ha quemado el cerebro y murieron. ¿Esto es lo que Callao está diciendo? No creo. No lo creo. No lo creo. Klein, quien estaba aún sentado en el suelo, empezó a hablar con voz afectada. Está, está solo tratando de asustarnos. ¿Cómo haría una cosa como esa? Deja de bromear. ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! No tenemos tiempo de jugar en tu enferma ceremonia de inauguración. Sí, todo esto es un simple evento. Un espectáculo de inauguración, ¿verdad? Dentro de mi cabeza, yo estaba gritando lo mismo. Pero, como para descartar nuestra esperanza, la voz de negocios de Callao comenzó nuevamente su explicación. Jugadores, no hay necesidad de preocuparse sobre los cuerpos que han dejado al otro lado. En este preciso momento, todas las televisoras, radio e internet, todos ellos, están informando repetidamente sobre esta situación. Incluyendo el hecho de que ha habido numerosas muertes. El peligro de que le saquen su Nerve Gear ha desaparecido. En unos instantes, haciendo uso de las dos horas que he dado, todos ustedes serán trasladados a hospitales o institutos parecidos. Y se les dará el mejor tratamiento. Por lo que pueden regrajarse y concentrarse en ganar este juego. ¿Qué? Entonces, mi boca comenzó a gritar violentamente. Al fin. ¿Qué está diciendo? ¿Ganar de juego? ¿Quieres que juguemos en una situación como esta? No dejé de gritar, mirando la túnica roja que se había filtrado desde la superficie de la planta superior. Entonces, Callaba Akihiko empezó a anunciar calladamente con su monótona voz. Sin embargo, les pido a todos ustedes, comprendan que Sword Art Online ya no es más un simple juego. Es una segunda realidad. Desde ahora en adelante, cualquier manera de revivir en el juego no funcionará. En el momento en que su HP llega a cero, su avatar ya no existirá nunca más. Y al mismo tiempo, pude adivinar que él iba a dejar todo demasiado en claro. Sus cerebros serán destruidos por el NerveGear. De repente, el impulso de reírme fuertemente me subió desde las profundidades de mi estómago. Y lo contuve. Una larga línea horizontal estaba brillando en la parte superior derecha de mi campo de visión. Al concentrarme en él, vi los números. 342 sobre 342. Que lo cubrían. Hitpoints. La fuerza de mi vida. En el momento que llegue a cero, moriré. Las ondas electromagnéticas freirán mi cerebro, matándome instantáneamente. Esto es lo que Callaba había dicho. Esto es, indudablemente, un juego. Un juego en el que apuestas tu vida. En otras palabras, es un juego de muerte. Debía haber muerto por lo menos unas 100 veces durante los dos meses de prueba beta. Fui regenerado con una sonrisa levemente avergonzada en el rostro. En el palacio que está al norte de esta plaza. En el palacio del hierro negro. Y corría hacia los lugares de casa otra vez. Esto es lo que debería ser un RPG. Un tipo de juego en el que continúas muriendo y aprendiendo. Y subiendo en el nivel y nuevamente. ¿Pero ahora no puedes? ¿Una vez que mueras perderás tu vida? Y, para añadir, ¿ni siquiera puedes dejar de jugar? De ninguna maldita forma. Murmuré suavemente. ¿Quién, en buena capacidad mental, saldría con estas condiciones? Por supuesto. Todos simplemente se quedarían en la ciudad, donde es seguro. Entonces, como si le hallara mi mente, y tal vez la de todos los demás jugadores. Fue dado el siguiente mensaje. Jugadores. Hay una sola manera de ser librados de este juego. Como ya he dicho anteriormente. Deben llegar a la cumbre de Ancrad. Al centésimo piso. Y vencer al jefe final que ahí reside. Todos los jugadores que sigan con vida para ese entonces. Saldrán inmediatamente del juego. Les doy a ustedes mi palabra. Diez mil jugadores se quedaron parados en silencio. Fue en ese momento en el que me di cuenta de lo que había querido decir Callaba cuando dijo. Llegar a la cumbre de este castillo. Este castillo. Es decir, la enorme monstruosidad que había encarcelado a todos los jugadores del primer piso. Con 99 pisos más apilados unos sobre otros, imponiéndose en el cielo, flotando en él. Él estaba hablando sobre Ancrad en sí mismo. ¿Pasar por todos los 100 pisos? Clay gritó repentinamente. Se paró rápido y levantó su puño hacia el cielo. ¿Y cómo quieres que hagamos eso? Escuché que avanzar era locamente difícil. Incluso durante la prueba beta. Era verdad. Durante... Era verdad. Era verdad. Durante los dos meses de prueba beta, los mil jugadores que habían tomado parte, solo se las habían arreglado para alcanzar el sexto piso. Incluso, si 10 mil jugadores se habían sumergido en estos momentos, ¿cuánto tomaría pasar a través de los 100 pisos? La mayoría de los jugadores que habían sido traídos a la fuerza aquí, estarían preguntándose esta misma interrogante. El tenso silencio eventualmente dio lugar a leves murmullos. Pero no había ninguna señal de miedo o desesperación. La mayoría de las personas aquí aún estarían confundidas sobre si este era un peligro real o una ceremonia de apertura seriamente retorcida. Todo lo que callaba había dicho hasta este momento era tan horroroso que se sentía casi irreal. No podías creerlo. Estiré mi cabeza hacia atrás para mirar la tónica vacía y traté de forzar mi mente para que aceptara esta situación. Ya no podré volver a cerrar sesión. Nunca más. No puedo volver a mi cuarto. A mi vida. La única forma de recuperarlo era que alguien venciera al jefe en el piso más alto de este castillo flotante. Si mi vida en este juego llega a cero, incluso por una vez, durante ese tiempo moriría. Y moriría realmente. Dejaré de existir para siempre. Pero, sin importar cuánto tratara de aceptar estos hechos, no era posible. Tan solo 5 o 6 horas atrás, había comido la cena con que mi mamá había hecho. Había tenido una corta conversación con mi hermana y luego me dirigía hacia el piso alto de mi casa. ¿Ahora ya no puedo volver a todo eso? ¿Y esto es ahora la verdadera realidad? Entonces, la túnica roja que siempre había estado un paso más adelante que nosotros, extendió su guante derecho y empezó a hablar con una voz sin ningún tinte de emoción. Les mostraré evidencia de que este es y será la única realidad. En sus inventarios habrá un regalo de mi parte. Por favor, confirmen eso. Tan pronto como escuché esto, presioné mis dedos índice y pulgar entre ellos y moví la mano hacia abajo. Todos los jugadores igualmente lo hicieron y la plaza se llenó con el tintilante sonido de la campana. Apreté el botón del artículo en el menú que había aparecido y el artículo estaba allí, en la parte alta de mi lista de pertenencias. El nombre del artículo era Espejo de mano. ¿Por qué nos dio esto? Incluso mientras me lo preguntaba, golpeé el nombre y apreté el botón Convertirlo en objeto. Inmediatamente después hubo un efecto de sonido y apareció un espejo rectangular. Lo agarré dudativamente, pero no pasó nada. Todo lo que se veía en él era la cara del avatar en el que había tenido problemas para crear. La de mi cabeza y miré a Klein. El samurái también miraba el espejo en su mano con una expresión en blanco en su rostro. Entonces, repentinamente Klein y los avatares alrededor de nosotros fueron envueltos en una luz blanca. Tan pronto como lo noté, yo estaba rodeado también y todo lo que podía ver era blanco. Casi dos, tres segundos después, los alrededores reaparecieron tal como habían sido. O tal vez no. La cara frente a mí no era la que me había acostumbrado a ver. La armadura hecha de placas metálicas con sidas juntas, el pañuelo y el pelo rojo puntiagudo eran todos iguales, pero la cara había cambiado por completo a otro aspecto. Sus grandes y agudos ojos ahora estaban hundidos y brillaban aún más. Su delicada y alta nariz se había vuelto ganchuda y ahora había aparecido una leve barba en sus mejillas y barbilla. Si el avatar había sido un joven y descuidado samurái, este sería un soldado caído o quizás un bandido. Olvidé la situación por un momento y murmuré, ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Las mismas palabras salieron de la boca del hombre que tenía enfrente. Oye, ¿Quién eres? Entonces fui tomado por un presentimiento repentino y me di cuenta de cuál era el significado del regalo de Callaba. Levanté apresuradamente el espejo y vi la cara que me observaba de vuelta, cabello negro que caía primorosamente sobre la cabeza, dos ojos de mirada débil que se podían ver por debajo del pelo levemente largo y un rostro delicado que hacía que las personas me pasaran por una chica, incluso ahora cuando sigo de ropa casual con mi hermana. El rostro calmado de un guerrero que Kirito había tenido unos pocos segundos atrás ya no estaba allí. La cara que estaba en el espejo era mi cara real de la cual había estado intentando escapar. Ah, soy yo. ¿Klein? Quien también había estado mirando su espejo cayó hacia atrás. Ambos nos miramos el uno al otro y gritamos al mismo tiempo. Nuestras voces también habían cambiado. Quizás los efectos de voz habían dejado de funcionar pero no teníamos tiempo que gastar en cosas como esta. Los espejos cayeron de nuestras manos y golpearon el suelo. Entonces fueron destruidos con un sonido bastante bárbaro. Cuando miré a mis alrededores otra vez la multitud ya no estaba compuesta de personas que lucían como personajes de un videojuego de fantasía. Un puñado de gente joven de apariencia normal ahora había tomado su lugar. Era como si hubieras reunido a un grupo de personas en la vida real en una exposición de videojuegos y los hubieras vestido con armaduras. Penosamente. Incluso la variación de sexos había cambiado inmensamente. ¿Cómo era posible? Klain, yo y probablemente todos los jugadores alrededor nuestro habían cambiado desde los avatares que habían hecho para nada. Nuestros aspectos reales, por supuesto. La misma textura aún parecía un modelo poligonal pero aún así se sentía levemente extraño pero era casi escalofriantemente preciso. Era como si el mecanismo tuviera un escándalo de cuerpo completo incluido. Escanear. ¡Oh, cierto! Miré a Klain y obligé a salir mi voz. Hay sensores de señales de alta densidad en el NERDGEAR cubriendo toda nuestra cabeza por lo que no solo puede deducir cómo lucen nuestros cerebros sino que también nuestras caras. Pero ¿cómo puede saber cómo lucen nuestros cuerpos? Mira, por ejemplo ¿qué tan altos somos? Klain dijo más bajo mirando de lado a lado a nuestros agredidores. La altura promedio de los jugadores quienes ahora estaban mirando a sus propias caras o los de otros jugadores con diversas expresiones en sus rostros se habían reducido notablemente después del cambio. Yo y lo más probable es que Klain también había establecido la altura igual a la de mi altura en el mundo real para evitar que mi peso extra dificultara mis movimientos. Pero la mayor parte de los jugadores tal parece se habían hecho unos 10 o 20 centímetros más altos por lo que ahora se veían más pequeños. Esto no era todo la estructura real y el largo horizontal de los jugadores también se habían vuelto más grandes. No había forma que el NerveGear hubiera sido capaz de saber todo esto. La persona que respondió esta pregunta fue Klain. Ah, espera compré el NerveGear solo ayer según recuerdo y había una parte de la puesta en marcha ¿cómo se llamaba? Calibración Sí. Bueno, de cualquier forma durante este tiempo este tocaba tu cuerpo por aquí y por allá. Tal vez fue aquello. Oh, correcto. Eso fue lo que era. Calibración era donde el NerveGear medía cuánto tenías que mover tu mano para alcanzar tu cuerpo. Esto fue hecho para reproducir la sensación de sentir con precisión dentro del juego. Por así decirlo, era como si el NerveGear tuviera información sobre nuestras figuras exactas guardadas dentro del mismo. Eso era posible haciendo todos los avatares de los jugadores casi una réplica poligonal perfecta de ellos mismos. El propósito de esto estaba también demasiado en claro para ahora. La realidad murmuré. Él dijo que esta era la realidad que este avatar poligonal y nuestro HP era nuestro cuerpo y vida real a fin de hacernos creer que él había producido una copia perfecta de nosotros. Pero... Pero ya sabes Kirito. Clayne se rascó su cabeza bruscamente y los ojos debajo de su pañuelo brillaron mientras gritaba ¿Por qué? ¿Por qué coño está haciendo algo como esto? No respondí y apunté hacia arriba más allá de nuestras cabezas. Espero un momento. De todas formas lo más probable es que él responda esa pregunta en un poco tiempo. Callaba no me defraudó. Unos pocos segundos después una voz casi solemne se escuchó desde el cielo rojo desde el cielo color rojo sangre. La mayoría de ustedes se estará preguntando ¿Por qué? ¿Por qué yo el creador tanto de Nerfjil de Sao Callaba va Quijito está haciendo algo como esto? ¿Es una especie de ataque terrorista o lo está haciendo para redimirnos? Fue entonces cuando la voz de Callaba sin ninguna pizca de emoción hasta el momento apareció mostrar algunos signos de esa emoción. Repentinamente la palabra empatía pasó por mi mente incluso aunque no hubiera ninguna forma de saber que fuera verdad. ninguna de estas es la razón por la cual hago esto. No hay más una razón o un propósito por el cual lo hice. La razón es porque esta situación en sí misma fue mi propósito para crear y velar por este mundo. Es la única razón por la que he creado el Nerfjil y Sao y ahora todo se ha llevado a cabo. Luego de una breve pausa la voz de Callaba nuevamente sin ninguna emoción se escuchó. Ahora he terminado el tutorial oficial de Sword Art Online. Jugadores les deseo suerte. Esta fue la última frase que acabó con un débil eco. La enorme túnica se levantó sin hacer ruido y empezó a hundirse la capucha primero en el mensaje del sistema que cubría el cielo como si se fundiera. Sus hombros luego su pecho entonces sus brazos y piernas se fundieron con la superficie roja entonces una última mancha roja se extendió brevemente. Justo después de eso el mensaje del sistema que había cubierto el cielo desapareció tan repentinamente como había parecido. El sonido del viento al pasar sobre la plaza y la música de fondo que la orquesta NPC estaba tocando llegó suavemente hasta nuestros oídos. El juego había regresado a su estado normal sin contar el hecho de que un par de reglas habían sido cambiadas. entonces al fin la multitud de 10.000 personas tuvo una reacción adecuada en otras palabras incontables voces empezaron a resonar fuertemente en la plaza. Es broma ¿verdad? ¿Qué demonios es esto? Es una broma ¿verdad? Dejen de burlarse déjenme salir déjenme salir de aquí No no puedes tengo que encontrarme con alguien pronto no me gusta esto me voy a casa quiero irme a casa quiero irme a casa Alaridos clamores gritos maldiciones ruegos y chillidos Las personas que se habían pasado de jugadores de videojuegos a prisioneros en cuestión de minutos se acuclillaron sujetando sus cabezas agitando sus brazos hablando entre ellos o empezaron a jurar en voz alta En el medio de toda esta bulla mi mente se volvió extrañamente fría Esto es la realidad Lo que callaba que Hiko había declarado era completamente cierto Si este era el caso todo era de esperarse Sería extraño que no lo fuese Este genio esta capacidad mental era uno de los lados de que hallaba que lo habían hecho seductoramente atractivo Ahora no puedo regresar a la realidad por un tiempo tal vez por unos meses o quizá más que eso Durante este tiempo no puedo ver a mi madre o a mi hermana Tampoco podré hablar con ellas Era posible que ya nunca más tenga la oportunidad de hacerlo Pero si muero aquí Si muero Si muero en la realidad El Nerve Year que fue una vez una máquina es la cerradura de esta prisión y una herramienta de muerte que freirá mi cerebro Inhalé lentamente Luego expiré y abrí mi boca Klain Ven aquí un momento Agarré el brazo del guerrero quien parecía ser mucho mayor que yo en la vida real y me hice camino entre la multitud delirante Logramos salir de esta rápidamente tal vez porque estábamos cerca del borde Entramos a una de las muchas calles que conducían hacia afuera de la plaza en un patrón radial y salté hacia la sombra detrás de un carguaje en móvil Klain 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 Llamé su nombre nuevamente Él tenía todavía una expresión en blanco en su cara Seguía hablando dando lo mejor de mí para sonar serio Escúchame Voy a salir de la ciudad y me dirigiré a la siguiente villa Ven conmigo Klain abrió ampliamente sus ojos debajo del pañuelo Continué hablando en voz baja obligándome a hablar Si lo que dijo era verdad a fin de sobrevivir en este mundo tenemos que hacernos más fuertes Tú sabes que en los MMORPG son una batalla por recursos entre los jugadores Solo las personas que puedan adquirir más dinero y experiencia pueden volverse más fuertes Las personas que se han dado cuenta de esto van a ir a cazar todos los monstruos que hay alrededor de la ciudad de inicio Tendrás que esperar por siempre hasta que los monstruos se regeneren Ir a la siguiente villa de inmediato sería lo mejor ahora Conozco el camino y todos los puntos peligrosos por lo que puedo llegar ahí incluso si soy tan solo nivel 1 Considerando que era yo era un buen de montón de palabras que habían salido de mi boca pero a pesar de eso él se quedó en silencio Entonces unos segundos después su cara se agugó Pero ya sabes Ya dije antes que estuve parado en una fila por siglos con mis amigos para comprar este juego Ellos podrían haber ingresado y lo más probable es que estén en la plaza incluso en estos momentos No puedo irme sin ellos Dejé salir un suspiro y mordí mi labio Pude entender todo lo que Klein estaba tratando de decirme a través de su mirada nerviosa Demasiado bien Era brillante y era fácil llevarse bien con él y lo más probable es que cuidara de las demás personas bastante bien Lo que más esperaba era que llevara a todos sus amigos con él Pero yo no podía simplemente asentir No podía aceptar eso Si solo fuera Klein podría llegar a la siguiente villa mientras nos protegería de los monstruos agresivos Pero si había incluso dos más No Incluso una persona más viniendo con nosotros sería peligrosa la situación Si alguien muriera en el camino ellos morirían tal como Callaba había declarado La responsabilidad indudablemente recaería en mí ¿Quién había sugerido partir de la segura ciudad de inicio y había fallado en proteger a mi camarada? Soportar una carga tan pesada jamás podría hacerlo era simplemente imposible Klein pareció haber leído todas estas preocupaciones que habían revelampagueado en mi mente Una sonrisa apareció en sus mejillas que tenían una leve barba y sacudió su cabeza No no puedo seguir dependiendo de ti Fui un gran maestro de gremio en el videojuego que solía jugar me las agregaré con las técnicas que me has enseñado hasta ahora y ahora hay posibilidad de que esto fuera solo una broma pesada y que todos cerremos sesión por lo que no te preocupes por nosotros y ve ve a la villa con mi boca cerrada fui abatido por la indecisión que nunca antes en mi vida había sentido entonces escogí las palabras que me roerían por dos años Está bien asentí di un paso atrás y hablé con mi garganta cerca Bien separémonos aquí si algo sucede envíeme un mensaje Bien nos vemos luego Klein Cuando volvía mi vista hacia abajo y me daba la vuelta para partir Klein me llamó ¡Kirito! Le lancé una mirada interrogativa pero no dijo nada solo su mejilla se estremeció un poco agité el brazo y me volví hacia el noroeste la dirección de la villa que usaría como mi próxima base Cuando había dado como cinco pasos una voz me llamó desde atrás nuevamente ¡Oye Kirito! ¡Te ves muy bien en la vida real! ¡Eres bastante mi tipo! Sonreí amargamente y grité por encima de mi hombro ¡Tu aspecto te va diez veces mejor también! Entonces le di la espalda al primer amigo que había hecho en este mundo y corría hacia adelante sin cesar Luego de haber corrido por las enrevesadas callejuelas por unos minutos miré hacia atrás otra vez Por supuesto no había nadie ahí Ignoré la extraña sensación en mi pecho que estaba siendo restringida y corrí corrí desesperadamente a la puerta noroeste de la ciudad de inicio y luego pasé grandes llanuras grandes bosques profundos y oscuros llegué a la pequeña vía que ya sabía de dónde estaba y todo esto para después pasar un sinfín y un solitario juego de sobrevivencia SWORD ART ONLINE CAPÍTULO 3 PAÍTULO 3